hoteles low cuts en dublín si es posible y aquí en go travel club te mostraremos una pequeña selección de las mejores opciones en hospedaje bueno bonito y barato en la capital de irlanda somos go travel club la mejor manera de viajar en el corazón de dublín en pleno temple bar que toparás con el albergue oliver saint john gogarty sus instalaciones ofrecen alojamientos privados y compartidos con desayuno incluido y conexión wifi gratis su ubicación estratégica aproxima a los clientes a las mejores tiendas restaurantes y bares de la metrópoli además de otros lugares de interés turístico pero debes saber que el hotel también cuenta con su propio bar y restaurante confortables habitaciones estilo boutique con wifi gratis su propio restaurante con comida internacional y desayuno tipo buffet el hotel ibis te ofrece todo lo necesario para que disfrutes de tu visita a dublín definitivamente una de las mejores opciones en hoteles low cuts el academy plaza hotel es otro de los hospedajes ubicados en pleno temple bar muy cerca del castillo de dublín y otras atracciones turísticas con elegantes habitaciones individuales dobles o triples con wifi gratis este hotel es sin duda uno de los preferidos por su ubicación y bajo costo debes reservar con tiempo el neck hostel es un albergue que cuenta con la mejor de las reputaciones y lo mejor en hoteles 3b en dublín y si también está en la zona de temple bar la mayoría de sus habitaciones son dobles cuentan con baño privado y wifi gratis además del desayuno incluido claro que tienes más opciones en la zona más dinámica de dublín de flit también se encuentra en el temple bar lo que representa una ventaja ya que está en medio de una gama diversa de restaurantes tiendas sitios nocturnos y lugares de esparcimiento pero si buscas algo un poco alejado del centro de la ciudad magnail of haute es el hotel ideal para ti su tranquilidad calidez y bajo costo te enamorarán a primera vista pero si eres de los que viaja en familia o con un grupo de amigos la mejor opción es 124 hapenny bridge en dublín sus habitaciones tipo apartamento cuentan con cocina bien equipada además de todas las comodidades necesarias para disfrutar en grande y por si fuera poco está a sólo 100 metros de temple bar el temple bar in es otra de las excelentes opciones para quienes viajan con presupuesto limitado cuenta con cómodas habitaciones dobles y familiares y un ambiente agradable y seguro simplemente elegancia a bajo precio que no podrás pasar por alto y por supuesto no podía estar en mejor zona que el temple bar a diferencia de las demás opciones este hostal también ofrece visitas guiadas gratuitas cuenta con sala de videojuegos mesa de billar y servicios de lavandería ya sabes en dublín existen variadas opciones de hospedaje bueno bonito y barato así que no tienes excusas la capital de irlanda te espera y nosotros en go travel club estamos dispuestos para ayudarte a planificar unas estupendas vacaciones no dejes de venir a dublín es una ciudad que te dejará gratamente sorprendido recuerda siempre viajar con nosotros yo soy gonzalo ruiz arellano y esto es go travel club